Música Yo, que me pregunto todo como tú, que me creo solo en mi soledad Para alumbrar me llevo este dolor, con el que atravesar la oscuridad Yo, que tanto me equivoco como tú, que siento miedo cuando hay que soltar Y salto para ver la magnitud de aquello que significa volar Vuelo de que vuelo, vuelo, así vuelen mil pedazos con la ráfaga del viento Vuelo, vuelo al infinito cielo, vuelo para comprender el suelo Vuelo cuando el pensamiento arde, volaré en un alto Vuelo que este mundo es un pañuelo, como pluma vuelo, como diente de león Yo, que me alegro de nada como tú, que te indignas por todo como yo Que me conmueve el cielo como tú, que un pedacito alcanza pa' los dos Yo, que sacudo mis alas como tú, cansado de arrastrarme y pulular Como el lucero ofrece su virtud, a la fría noche iré a cantar Canto, vuelo, canto amigo, canto, me levanto y sigo Canto, me decanto y me consuelo Canto, desencanto, digo manto para abrigarme contigo Canto al goce de estar vivo, canto poco lucrativo Cuando es asertivo lo que canto Canto curativo, canto, me encanta conmigo mientras tanto Canto, desencanto, 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 desenc Vuelo de que vuelo, vuelo, así vuelen mil pedazos Con la ráfaga del viento vuelo Vuelo al infinito cielo, vuelo para comprender el suelo Vuelo cuando el pensamiento arde, volaré en un alto vuelo Que este mundo es un pañuelo Como pluma vuelo, como diente de leones, así vuelo Canto, vuelo, canto amigo, canto, me levanto y sigo Canto, me decanto y me consuelo Canto, desencanto, digo manto para abrigarme contigo Canto al goce de estar vivo, canto poco lucrativo Cuando es asertivo lo que canto Canto curativo, canto, ven, canta conmigo Mientras yo, que me pregunto todo como tú Que me creo solo en mi soledad Mientras yo, que me creo solo en mi soledad Mientras yo, que me creo solo en mi soledad Mientras yo, que me creo solo en mi soledad